Estamos aquí con Javier, el muchacho de los tours, el encargado de aquí. Ahorita ya arrancó la lancha. Son aproximadamente 30 a 35 minutos desde la playa de Tela hasta el Parque Nacional Janet Caguas o Punta Sal. Nada más, solo hay que disfrutar este hermoso lugar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy vamos a recorrer, bueno, no recorrer, sino que vamos a hacer una aventura aquí en Tela Atlántida. Vamos a ir a Punta Sal o Parque Nacional Janet Caguas, aquí en Tela Atlántida, en Honduras. Yo he venido como tres veces ya, pero nunca he grabado un video de YouTube, así que este es el momento de hacer un video de YouTube recorriendo este hermoso lugar. Salimos de San Pedro Sula a las 5 de la mañana, llegamos ahorita a las 7 y media más o menos de San Pedro Sula a Tela, eso nos tardamos. Ahorita reservamos un tour, que aquí les voy a dejar la información del tour, o también les voy a decir a muchos que les den la información del tour. Desde ayer ellos me dijeron que iba a valer 700 lempiras. Y el tour consiste en la lancha desde aquí de la Playa Municipal de Tela hasta el Parque Nacional Janet Caguas o Punta Sal, que son aproximadamente 15 kilómetros en lancha desde aquí. La carretera de San Pedro Sula a Tela no está en las mejores condiciones que se pueda estar, pero no es tan mala, así que si vienen con precaución van a venir sanos y salvos. Ahorita estamos esperando más gente que se volviera a nosotros a la lancha. Están los muchachos con la camisa azul, ellos son los muchachos del tour. Así que nada más eso, necesito desayunar, no he desayunado, pero me dijeron también que pasa un señor en una motocicleta que vende comida, vamos a esperar a ver si viene. Y bueno, estos son los que nos vendió el señor ahorita, estos calzones. Yo sé, y no me juzguen, comiendo calzones en tela no es lo mejor, pero es súper rápido y eso es lo que ocupamos ahorita porque en 5 minutos salimos en lancha, así que vamos a comer. Buen provecho. Bueno, ahorita estamos aquí con Javier, el muchacho de los tours, es el encargado aquí de organizar los tours y él es el que nos está organizando nuestro tour. Muy buenos días, saludos a todos. Javier, ¿y cuánto cuesta más o menos desde tela hasta punta sal? Ok, el precio que manejamos, ¿verdad? A nivel nacional es de 700 lempiras por persona. Ok. Eso incluye lo que es el transporte en nuestras lanchas, ¿verdad? Desde aquí a punta sal y todas las actividades que realizamos por la península de punta sal. Por ejemplo, se visitan 7 playas, 3 playas son de arena blanca, las otras son de arena gris, ¿verdad? Volcánica. Se visitan dos puertos también, uno se llama puerto escondido, otro se llama puerto caribe. Y también pasamos la mayor parte del día en playa Cocalito, que es una playa de arena blanca con tonalidad turquesa, es muy bella, donde están los arrecifes de coral y podemos hacer snorkel. ¿Y cuántas personas caen más o menos en la lancha? Bueno, nuestras embarcaciones, ¿verdad? Tienen capacidad para 25 personas sentadas cómodamente. Nos tardamos entre 25 a 30 minutos para llegar de aquí a punta sal, ¿verdad? Ok, un tour súper completo, amigos. Y si lo quieren contactar a usted en las redes, ¿cómo está? Bueno, en Facebook estamos como TelaTours, ¿verdad? En Instagram igual como TelaTours y en TikTok también aparecemos y mi número de WhatsApp es 3319-8148, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Javier. Con él vamos a hacer el tour, amigos, muy completo el tour, la verdad, muy profesionales ellos. Con todo dicho, amigos, ya empezamos nuestro tour, vamos a subirnos a la lancha ahorita, así que empecemos esta hermosa aventura. Bueno, ahorita estamos subiendo a la lancha aquí, la verdad es que bastante lleno, pongámosle que vamos a 25 personas aquí en la lancha. Como pueden ver, está bastante lleno. Pero bueno, eso es lo que toca, porque como les digo, tiene que haber bastante gente para que les salga más barato el tour. Bueno, ahorita ya arrancó la lancha, son aproximadamente 30 a 35 minutos desde la playa de Tela hasta el parque nacional de Anetcauas o Punta Sal. Ahorita las personas que son nuestros guías, ellos nos dan todo el tour completo, ¿verdad? En TelaTours. Ahorita lo que vamos a hacer es ir a la playa Cocalito. Bueno, ahorita llegamos a la playa principal, que se llama Cocalito. Miren qué bonito se mira. Aquí es donde se puede comprar comida, se puede encargar la comida aquí también y creo que también se puede hospedar. Y la verdad es que lo atractivo de este lugar o de esta plaga es que el agua es cristalina. Y ustedes pueden ver que el agua está súper clara. Y también la arena, también una arena blanca y la agua cristalina. Bueno, pongámosle que este puede ser un dato interesante del video, es que este lugar aquí antes se llamaba Punta Sal, pero actualmente se llama Yanetcauas. ¿Y por qué se da ese nombre de Yanetcauas? Se da por una ambientalista nacida aquí en Tela, que cuidaba mucho la flor y la fauna de este lugar, de este lugar. Entonces se conmemoró la memoria de ella y ella murió casi como en 1995 por ahí. Se conmemoró este lugar y ahora se llama Parque Nacional Yanetcauas. Por esa razón, por esa persona. Bueno, así que nada más, solo hay que disfrutar este hermoso lugar. Ya lo vamos a mover a hacer las siguientes actividades que es sendero. Por mientras, yo me voy a dar un chefuzón en estas ricas aguas. Bueno, y así se mira ya adentro del mar. La verdad que esta agua está helada y el sol, entonces esta agua te refresca bastante y está súper clara. Lo malo es que no vamos a poder, bueno, ustedes no van a poder verlo porque no voy a poder, no voy a poder meter el teléfono al mar. Pero está clarito, está clarito el agua. Estamos aquí en las hamacas relajándonos un rato. Bañamos, la verdad que el sol está bien fuerte, son como las 10 de la mañana, entonces hay que dejar descansar la piel porque es malo asolerse mucho. Estamos esperando a nuestro guía que nos diga que vamos a ir a hacer las otras actividades, creo que es el sendero. Y también unos callos que están aquí en Yanet Caguas, entonces vamos a estar esperando, así que a disfrutar. Bueno, ahorita vamos a hacer el sendero aquí en el Parque Nacional Yanet Caguas. Vamos a hacer el sendero, vamos a ver qué tal. Lo vamos a montar porque vamos a agarrar para allá otra vez. Algo que tengo que decir es que ya se está empezando a llenar acá, como nosotros fuimos casi los primeros en llegar. Pero la verdad es que viene llegando gente, sigue llegando gente y sigue llegando gente. Solo miren, ahorita acaban de bajar ellos, ya se está empezando a llenar toda la playa. Y ahorita vamos a hacer un sendero aquí, que es parte del tour. Son como media hora este sendero y lo van a llevar como a la playa escondida, algo así que le llaman. Entonces vamos a ver qué tal es ahí. Esta vez no pudimos ir a puerta escondida porque según lo que dice el guía, es que como ha habido tormentas, lluvias fuertes, han caído árboles y está inhabilitado el sendero. Pero prácticamente eso es lo que recorrimos, como que vivimos alrededor del parque y volvimos a salir aquí al mar. Y aquí está el mar, entonces volvemos a la lancha. Y aquí es donde nos está esperando la lancha para subir y creo que vamos a hacer otro recorrido, no sé. No estoy seguro, pero ahorita a subirnos ahí. Bueno amigos, ya llegamos del tour de que dan como un senderismo o algo así. También hay como un túnel del amor, no lo hicimos porque el agua estaba bastante fuerte y no lo pudimos hacer. Entonces nos trajeron de nuevo aquí a Cocablito, que es la playa principal. Entonces ahorita prácticamente solo disfrutaron ratos. Son las 12 de la tarde, entonces como que a las 2 salimos de nuevo para Tela. Entonces vamos a almorzar aquí o vamos a almorzar a Tela. Eso es prácticamente Punta Sala y la verdad recomendadísimo el lugar, recomendadísimo este tour. Y amigos recuerden suscribirse al canal, también darle like y comentar que les pareció este lugar y que otro lugar les gustaría ver aquí en el canal. Como siempre les digo, nos vemos en la próxima aventura.